Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video en esta gran comunidad del fútbol después de todo el huracán de Libertadores que arranca con estos títulos Todo sobre el caso de Ronaldinho y su detención en Paraguay El brasilero que fue insultado por ser hincha de Boca River, tras perder con Liga de Quito, confía a ganar la Libertadores El Inter ya tiene el reemplazo de Lautaro Martínez El video viral de Eden Hazard El gesto de Gabigol El regalo de Maradona a sus jugadores Los problemas en Atlético Tucumán De la Cruz convocado por Uruguay Estudiantes y su nuevo técnico Y mucho más Y antes de arrancar con el tema de Ronaldinho como el tema del día Creo que ya es un poco tarde Pero espero que hayan empezado con el pie derecho, las clases y también la vuelta al laburo Mi nombre es Joaco y ya sin más decir vamos ahora con este gran video de hoy Y en todos los resúmenes que venimos haciendo en estos últimos días El coronavirus aparece muy presente Y hoy no es la excepción Porque en Italia después de los 2000 infectados Tomaron medidas extremas y suspendieron la presencia del público en todos los partidos de marzo Para jugarse a puertas cerradas Como si se tratara de un entrenamiento Y esta medida necesaria tocará fuerte el bolsillo de todos los clubes En especial de los más humildes Que no contarán con el dinero de la venta de entradas Por ahora la Serie A después de analizar el calendario Programó el clásico Juventus Inter para este domingo Un Inter que por cierto ya analiza la futura temporada sin Lautaro Martínez Que suena cada vez más fuerte para irse Desde Italia comentan que el reemplazante apuntado sería Dubán Zapata El letal goleador colombiano de la Atalanta Sensación Que lleva 11 goles en 15 partidos Y tendría un precio cercano a los 50 millones de euros Y del deseo del Inter La gran obsesión del Real Madrid para el próximo mercado Es sin dudas Kylian Mbappé El francés de 21 años Por el que ya intentaron en 2017 Pero sin éxito El mismo Mbappé que ayer se hizo desear Después de un tremendo golazo En la que encaró una potente corrida de casi 80 metros Dejando a sus rivales en el camino a pura velocidad Para cerrar un hat-trick más a su colección Y será Mbappé el verdadero sucesor de Cristiano en el Madrid Y de la escandalosa actuación de Kylian En Inglaterra también hubo escándalos Porque después de la dura eliminación del Tottenham Por FA Cup ante el Norwich En un clima muy caliente Eric Dyer salió corriendo hacia la tribuna Para pelear con un fanático que estaba discutiendo e insultando a su hermano Por suerte los hinchas y la seguridad pudieron frenarlo Para que no pase a mayores Aún así Podría recibir una fuerte sanción Igualmente si hablamos de escándalos El que llamó la atención mundial Fue el que sucedió en Paraguay Porque Ronaldinho El ídolo brasilero Portador de una magia inigualable en sus pies Que supo romperla con la selección Con el Barça Con el Milan Entre otros A sus 39 años Viajaría en el día de ayer a Asunción Para un evento benéfico Y para presentar su libro Sin embargo Después de ser condecorado ciudadano ilustre en la ciudad Por la noche Sería detenido junto con su hermano en su hotel Por las autoridades locales Por haber ingresado al país con documentos falsos En la que figuraba con una nacionalidad paraguaya Con encima números en el pasaporte Que le pertenecían a otras personas reales Y hay que recordar que Ronaldinho Tenía prohibido salir de Brasil Por una importante deuda De más de 2 millones y medio de dólares Que mantiene con el estado brasilero Por multas e impuestos que no terminó de pagar Razón por la que Ronaldinho recibió Un pasaporte adulterado Para poder salir de su país E ingresar en Paraguay Aunque según distintas voces Esto no era todo el plan Porque cuentan que el brasilero Planeaba desde Paraguay Viajar hacia otros países lejanos Para distintos negocios Pero por ahora Esto es solo un rumor Lo que si fue un hecho Fue la detención también del empresario Sousa Leira Que habría sido el que le entregó En forma de regalo Entre comillas La documentación falsa A Ronaldinho Para facilitarle sus viajes Y de todo este problemón Hoy a primeras horas de la mañana Después de una larga custodia policial en la noche Los brasileros fueron a declarar ante los jueces Donde Ronaldinho muy mal parece que no la pasó Pero mientras tanto la prensa Hablaba que por este hecho ilegal Podía caer en la cárcel Hasta por 5 años Pero finalmente Tras casi 7 horas en la fiscalía Ronaldinho saldría en libertad Por dar el nombre del empresario Que le dio los documentos Y por presentar la autorización Que tenía para salir De Brasil A Paraguay Aunque su abogado No respondió sobre la hipótesis De que el plan era viajar al exterior Y tampoco Supo contestar el por qué Presentaría los documentos falsos Para ingresar al país Estando autorizado Pero bueno De todo este quilombo El mundo comentaba Y se sorprendía también Por la diferencia de altura Entre Eden Hazard El jugador del Real Madrid Y el basquetbolista Lucas Doncic En donde en un sinfín de memes y comentarios Destacaron hasta la diferencia del tamaño en sus manos Y otro que generó también un gran revuelo Fue Gabigol Que ayer sería recibido como un Ídolo en Colombia Encima al finalizar el partido contra Juniors Un niño se metió en las canchas Como pasa en Europa Para abrazar a la figura del Flamengo Que emocionado también por el reconocimiento En un buen gesto Le regaló su camiseta Y sus botines Y otro regalo del que también se hablaría Fue el que le hizo Maradona A todos sus jugadores de gimnasia y esgrima de la plata Que tras sus tres victorias seguidas Decidió el 10 Darle a cada miembro de su plantel Una valiosa cadenita Y de este buen momento del Lobo En la vereda de estudiantes Tras la renuncia de Gabriel Milito como DT Después de quedar eliminado con la Ferrer de la cuarta categoría Verón decidiría poner a Leandro de Sábato Y Rodrigo Braña a cargo del equipo Dos históricos del pincha Que no llegan como interinos Sino que Verón quiere que sean considerados como técnicos titulares Apostando a todo su conocimiento del club Y su historia En su primera experiencia en primera división Y tras este batacazo sufrido por estudiantes También por Copa Argentina Central Córdoba Último finalista Sería sorprendido En mi ciudad de Salta Por un Santelmo De la tercera categoría Que ganó 1 a 0 Con una agónica volea A los 45 minutos Del segundo tiempo Y si seguimos con las sorpresas Marcelo Tinelli El presidente de San Lorenzo Ayer en tono de broma Figuraba como primera tendencia en Twitter Por estar supuestamente en cuarentena Por coronavirus Una broma que no le gustó para nada Mucho menos Que algunos medios importantes de Argentina Se hagan eco de esta noticia Completamente falsa Lo que si fue realidad Fue la primera convocatoria de Nicolás de la Cruz Con la selección mayor de Uruguay Para disputar Los encuentros de eliminatorias Rumbo al mundial Ante Chile y Ecuador A fines de marzo Un de la Cruz Que será fundamental para River este sábado Ante Atlético Tucumán Donde Gallardo Que sigue ausente de los entrenamientos Por su angina Pondría el once Que mejor resultado le dio En este 2020 En un Tucumán caliente Porque mientras sus jugadores Se motivan para ganar Hay un gran disgusto De parte de la barra Con la dirigencia Con la venta de entradas A no socios Llegando al punto De amenazarlos de muerte Por lo que el presidente Decidió presentar Una denuncia penal Ante la justicia Esperando terminar Con la violencia Y lo que si finalmente Terminaría anoche Fue el invicto de Vizcay El ayudante de Gallardo Que tras 10 partidos Sin conocer la derrota Caería derrotado 3 a 0 Ante Liga de Quito Una derrota Que le despertó Varias emociones Expresadas en la conferencia Donde cuestionaría El estado de la cancha Y sacaría pecho por River Invitando a soñar Repetirla a Libertadores Llamando al recuerdo La del 2015 La verdad que la cancha Estaba en muy mal estado En eso la Conmebol Tendría que Hacer hincapié Porque es El campo de juego Fundamental Para los jugadores Y a veces Se fijan En tantas cosas Y en lo más importante Que es tener El campo de juego En condiciones Creo que No hicieron hincapié Es muy difícil Matemáticamente Empezar a hacer números Porque No nos vería bien La competitividad De los equipos ¿Cómo vienen todos? Sí, nosotros Perfectamente Podemos ganar En Buenos Aires La Liga Así que Hasta la última fecha Va a haber que Pelear Pero Tenemos las mismas Expectativas Desde antes Del inicio De este partido O sea En el año 2015 Empezamos también Perdiendo la altura 2 a 0 con Oruro Y bueno Ahí sí tuvimos que hacer números Y al final Consagramos campeones Así que Tenemos la misma Esperanza Las mismas expectativas Y de estas palabras De Vizcay Siguiendo en tono De Libertadores Felipe Melo El jugador Brasilero Del Palmeiras De 36 años Que ayer venció 2 a 0 a Tigre En Argentina Al finalizar el encuentro Hablaría de su Fanatismo por boca Su deseo Y hasta el insulto Que recibió De un jugador De Tigre Por ser bostero Yo soy Soy bostero Pero Menos en la Libertadores Porque juego Libertadores Soy palmeiras Campeonato argentino Sí que soy bostero Y es curioso Porque después Que expulsar El jugador De Tigre Él dijo Yo le he dicho A Cae Y él dijo Hijo de Bostero Hijo Ya te conoce Igual me conoce Pero esperamos que Ahora el final de semana Un empate con River Nosotros ganamos Campeón Ahí está Voy de boca Siempre Y aunque sea difícil A vos te gustaría verlo A Felipe Melo En boca Y para cerrar Este video Metidos de lleno En el Ceneice A nada de la definición De Superliga Del sábado Todo parece indicar Que Russo parará Contra gimnasia El mismo once Que enfrentó a Colón Solamente Con la presencia De Zambrano Por el suspendido Izquierdos En un partido Donde el club Pondría un filtro Para la venta De entradas populares Permitiendo solo ingresar A aquellos socios Que hayan asistido Aunque sea A dos De los últimos Siete partidos De local Sin excepción Una medida Muy cuestionada Por los hinchas Que se morían De ganas De viajar Desde el interior Del país Para vivir La apasionante Definición De Superliga Y con este Curioso filtro Nosotros Terminamos El video de hoy Y lo que importa Ahora Como siempre Es vos ¿Qué opinas? ¿Qué te parecieron Las palabras De Vizcay? ¿Crees que River Podrá repetir La hazaña De la Libertadores Del 2015? ¿Y te gustaría Que Felipe Melo Juegue en boca? ¿O pensás Que ya es Demasiado tarde? Decime Tu opinión En la caja De comentarios Nuestro lugar Del debate Donde no podés Faltar Y no te olvides De apoyar A esta comunidad Con un me gusta O suscribiéndote En caso que no estés Suscripto A esta gran comunidad Donde vivimos Donde vivimos lo mejor Del fútbol Día tras día Y ya Sin más decir Gracias por su apoyo De todos los días Y todos los comentarios En cada video Mi nombre es Joaco Y nos estaremos viendo Seguramente mañana Con un nuevo resumen Con las mejores noticias Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Y chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!